Hoy vamos a preparar una salsa crema al curry Una salsa buenísima, especial para carnes, braseados, salteados, toda clase de carnes Pero sí que es verdad que le va muy bien al cerdo En el cerdo es exquisita Así nos va a quedar, ¿lo veis? ¿Qué consistencia? Acompañada con cualquier carne es buenísima A mí me gusta en todo, incluso en ensaladas y en toda clase de carne Y sin más, vamos a la intro Estos son los ingredientes que vamos a usar para no nuestra salsa La cebolla y el puerro De fruta tendremos una manzana, un plátano y un aguacate Jengibre fresco, natural Usaremos un poco de jengibre Curry Yo en este caso tengo estos potes que son muy buenos, me gustan mucho de curry Mantequilla Mantequilla sin sal Mantequilla sin sal Y luego nata para cocinar Yo uso estos bricks de 200 mililitros Pimienta negra Y sal Usaremos, como no podía ser de otra manera, sal Bueno, vamos a preparar y cortaremos en primer lugar las frutas Vamos a preparar la manzana Le iremos sacando tiras Ya la tenemos limpia y pelada Y ahora le vamos a hacer Cortarla a trozos La cortaremos en cuatro partes Y la iremos haciendo tiras y trozos Cada uno tiene que hacer los trozos como le gusten A mí me gusta que se note en boca O sea que cuando mastiques, la notes Por eso la corto un poco más grande Vosotros si la queréis más pequeña La cortáis, la picáis más pequeña A nosotros Nos gusta así Como la estoy cortando Luego la muerdes en la boca Y la notas y es buenísima Al juntarse todas las frutas Queda muy buena en esta En esta medida que le corto yo Pero ya os digo que cada uno que lo corte como quiera Como le guste Seguimos cortándolo, ¿lo veis? Y nada, y lo iremos guardando y reservando Para esta magnífica salsa Vamos a empezar una serie De salsas Iré preparando unas salsas diferentes Bueno, ahora vamos a preparar el plátano Lo mismo, lo vamos a cortar en cuatro partes En tiras y a trocitos También trozos grandes Para que se note en boca también Mirad, ya veréis como lo corto yo Así unos trozos, ¿ves? Y luego ya con toda la salsa Pues se nota todo Queda muy buena Todo esto, los cortes Todos son al gusto Las recetas Más o menos son Hay que seguir la receta Pero lo que son los cortes Cada uno tiene que hacerlo como le guste a él Más o menos llevar una marcha Pero como te guste a ti El aguacate lo mismo, ¿lo veis? Trozos El aguacate también le da un gusto muy bueno a esta salsa El aguacate de todas maneras es buenísimo Es una fruta de las más potentes que hay Bueno, ahora vamos a preparar ya la cebolla Vamos a cortar la cebolla La cebolla la cortaremos a trocitos más pequeños No nos interesa que se note tanto como la fruta La cebolla la queremos a trocitos más pequeñitos Como la vamos a pochar muy bien Quedará muy blanda Pero trocitos, ¿veis? Yo los pico pequeñitos Y vosotros lo mismo, cada uno como quieras Y el puerro también Lo cortaremos en cuatro trozos No uso mucho puerro De puerro le echo menos Un poco de puerro y ya está Bien finito Porque esto irá junto con la cebolla y el jengibre Irá a pocharse todo junto Ahora esté picando también en trozos pequeñitos el jengibre Esto es para que le echaremos a la mantequilla Cuando echemos a la mantequilla le echaremos un poco de jengibre Para que le dé ese toque a limonado, un picantillo tan bueno Bueno, ya tenemos la perola, una cazuela en el fuego Y vamos a derritirlo primero la mantequilla Vamos a echar la mantequilla Y la vamos a derritir Y con esto es lo que vamos a freír A sofreír la cebolla El puerro Y el jengibre Ahí le estamos derritiendo Poco a poco Que se vaya derritiendo despacio Para que no se nos queme Ya casi la tenemos Y vamos a echar ya el puerro El jengibre Y la cebolla Y la vamos a De primeras vamos a ponerlo a fuego A mitad más o menos Al 6 o por ahí 5 o el 6 Que vaya despacio Sudando Que vaya despacio Y luego ya le daremos un poco más de volumen Para que vaya más fuerte Pero de momento vamos a empezar despacio Con la mantequilla que no se nos queme nada Que le vaya dando ese gusto Y ya está ¿Lo veis? Que despacio va Pues arrancamos así Ya irá más fuerte Ya Estamos dándole vuelta Sin parar Que no se nos queme nada Acordaros que el jengibre Lo hemos puesto En trozos muy pequeñitos No se nos vaya a quemar Y ya está Vamos todo mezclando Ahora vamos a echarle Ya lleva 2 o 3 minutos Vamos a echar un poco de sal Para que sude más Echaremos un poquito de sal Es la única sal que va a llevar Esta salsa Ya no se le va a echar más sal Vamos meneando Y aquí ya está Un poco más fuerte ¿Lo veis? Que ya empieza ya a coger fuerza Pues bueno Porque la cebolla ya Ha soltado agua Y ya no tenemos miedo A que se nos queme Seguimos dándole vueltas Sin parar Ahí está Que vaya despacio Ahora veis Va más fuerte ya Ya va cogiendo color Tiene que pochar muy despacio Todo bien picadico Ahí Y bien pochadico Dándole vueltas Y dándole vueltas Bueno Ya hemos echado ya Toda la fruta El curry El curry Echarlo al gusto La pimienta negra Y ya lo tenemos Todo en el fuego Hemos echado Un Un Doscientos miligramos De nata Para cocinar Y ahora le voy a echar Otro Ya le he tenido Con el Unos dos o tres minutos El primer La primera Pote de nata Y ahora le voy a echar El segundo Y le vamos a dar vuelta A todo Y que se vaya todo Mezclando Y haciendo poco a poco No queremos que se nos Haga mucho Esta salsa O sea La fruta tiene que quedar Algo crujiente Que se note en la boca Entonces vamos despacio Y que se vaya haciendo Y lo del espesor Cada uno Que le dé el que quiera Yo siempre con dos potes Con dos Con dos De nata Tengo Bastante Es la medida mía Pero bueno Si vosotros Gusta más líquida Pues echarle Un poco más O si os gusta menos Le echáis menos Mirad Así es la consistencia Que me gusta a mí Así me gusta Que me queda a mí La vamos a sacar ya del fuego Porque ya está En el punto que yo quiero Y como reposará un poco Aún se cocinará algo más Ya os digo Que cada uno Que la haga A su gusto Si queréis echar un poco más Para que quede más líquida Echáis más nata Ahí la tenemos ya en la mesa Ya la tenemos Que repose un poco Que se irá cocinando O sea Aún espesará un poco más Pero ya poco Porque no la dejaré yo Que espese mucho ya más ¿Lo veis? Como os ha quedado un poco más Pues esta es lo que Esta es lo que buscamos Así queremos que nos quede Bueno ya tenemos aquí La salsera Y vamos a presentarle La salsera Fijaros Qué pinta tiene Es buenísima O sea Le echáis un poco A una carne a la brasa Un lomo a la brasa Le echáis por encima Y le da un gusto Y le da un gusto impresionante Y luego en boca El cerdo Con toda la fruta El curry Y la salsa Esta pues Queda buenísima Y en ensalada Lo mismo Si le echáis a una ensalada Un poco por encima Impresionante como queda Ahí la tenéis Fijaros Los trozos gordicos A mí me gustan así ¿Que lo queréis más fino? Pues más finos Pero así Es como si te lo echaras a la boca Te lo echas a la boca Y notas todo Como lo muerdes Todo mezclado Con el aguacate Y ese toque picante Que le da jengibre Con la pimienta La nata El dulzor de la nata O sea Es muy buena Muy buena esta salsa Ahí la tenemos Ya presentada en el plato Y ya preparada Para comer O lo que sea Ahí está Bueno Si queréis Si os ha gustado Os animo a que os suscribáis Le deis a la campanita Y le deis un like Para seguir creciendo Y seguir haciendo recetas ¡Suscríbete al canal!